Breves del espectáculo, Ángel Aguilar junto con Belinda y Dana Paola son las artistas con los mejores looks. Hola, les comento que para nadie es un secreto que la dinastía Aguilar se ha consolidado como una de las más famosas y queridas en México, debido al talento que tienen todos y cada uno de sus integrantes. En los últimos meses, la prestigiosa familia ha acaparado la atención del medio del espectáculo debido al talento que muestran Pepe Aguilar y sus tres hijos, Leonardo, Annelis y Ángela, aunque recordemos que hace poco se integró su hermano Emiliano. Para Ángel Aguilar, Belinda y Dana Paola, el 2020 fue uno de sus mejores años en cuanto a su carrera artística. A pesar de la pandemia y el confinamiento, las cantantes siguieron trabajando en sus respectivos proyectos, se mantuvieron activas y vigentes a través de sus redes sociales, en donde mostraron además que son mujeres que gustan de estar siempre a la moda y en tendencia. Las tres son jóvenes y han demostrado que además de su talento, les gusta innovar con estilos diversos en su imagen. Por su parte, la hija de Pepe Aguilar sorprende a sus seguidores con sus atuendos para toda ocasión, mientras que la intérprete de Oye Pablo ha sabido imponer sus looks con estilo que encantan y enamoran a sus fans. La cantante y actriz Dana Paola recientemente lanzó un reto a través de sus redes. En las imágenes la pudimos ver con uno de los pantalones de mezclilla que se posicionan como la tendencia del 2021. Se trata de los mom jeans, un estilo cómodo y favorecedor para casi todas las mujeres. La cantante lució este estilo de jeans en una tela de color clásico. Los combinó con un top en color rojo y un cinturón delgado en el mismo tono. Recordemos que la característica principal de estos pantalones es su tiro alto, que son ajustados a la cintura y sueltos en la parte inferior. Ángel Aguilar también le dio una oportunidad a los mom jeans y los presumió en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto que encantó a sus seguidores al verla con pelo largo y estos favorecedores pantalones que destacan su mini cintura. Los combinó con una camisa a rayas tipo ombliguera y de manga larga. Por su parte Belinda, la novia de Christian Nodal, desde niña, siempre ha cuidado mucho los vestuarios que utiliza en sus presentaciones y también la ropa que utiliza en su día a día. Sabe perfectamente que, como celebridad que es, todo el tiempo le están tomando fotografías y actualmente ya no solo son los reporteros o paparazzis, sino cualquier persona puede tomarle una foto, subirla a internet y volverse viral. Supongo que seguiremos viendo este tipo de atuendos en muchas otras famosas, pues los pantalones tipo mamá serán uno de los más utilizados en el 2021, año en que los jeans ajustados se deberán quedar en el armario. Y bien, ¿qué opinas de la forma de vestir de Ángel Aguilar, Belinda y Dana Paola? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.